Te miré en el bar y luego pediste un choc y se te subió el alcohol y el nivel de discusión Vuelvo a ser el malo de tus fiestas y de todas tus amigas Bueno en el amor si jaló, jaló por dos pero en esta discusión aunque gane pierdo yo Ya me cansé de todo este teatro ya no sigas con lo mismo Ya me arrepentí del tiempo que aquí perdí porque por más que lo intente no te voy a hacer feliz Al diablo con todos tus encantos por ti no siento lo mismo Si me enamoré ya me cansé de ser fiel mejor buscaré saciarme en los brazos de otra mujer Y tú búscate otro que te enciende tu corazón de papel ¿Qué vas a decir que no he escuchado de ti? ¿Qué vas a ponerle fin a un plan conmigo vivir? Creo que nos estábamos tardando y ahora si ha llegado el día Ya me arrepentí del tiempo que aquí perdí porque por más que lo intente no te voy a hacer feliz Al diablo con todos tus encantos por ti no siento lo mismo Si me enamoré ya me cansé de ser fiel mejor buscaré saciarme en los brazos de otra mujer Y tú búscate otro que te enciende tu corazón de papel Y tú búscate otro que te enciende tu corazón de ti